Vale, vamos a hacernos el eventito nuevo Vamos a ver que tal Me lo voy a intentar hacer con El team de Meliodas y demás Porque no creo que esta sea tan complicada Y más teniendo en cuenta que dijeron que no Que a partir de ahora querían hacer Los eventos más sencillitos Y de cuarto, de cuarto, de cuarto Voy a probar con Merlin A ver si funciona y ya está Y nos lo quitamos de encima rápido Han subido un nuevo vídeo de Ganyu Lo subieron ayer, ¿no? No lo subieron ayer, me suena que lo vieron ayer O sea que lo subieron ayer O sea que a poco ya tiene a Ganyu con todo al 8 Pero ya ha salido Ganyu al final, ¿o no? ¿Cómo es posible que lo tenga ya? En Asia Pero se que a poco cuantas cuentas de Genshin Impact tiene ¿Ese hombre solo juega Genshin Impact? Ah, es la de prueba Vale, tiene el beta test, ¿no? ¡Ojo! Si yo... Si yo lo que te recrimino, Oblan Tenga usted para que deje de recriminarme la sub No, no, no Ahora será Carrie el que se queje este mes, Hugo No, 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 no O sea Yo te recrimino la sub Porque estás suscrito a 14.000 waifus Y aquí no Cuando te tiras aquí Todos los días Y está muy feo, ¿eh? Está muy, pero que muy feo Te lo agradezco muchísimo, Oblan Muchas gracias por esos 7 mesazos Entonces, ¿qué waifu que ves? Waifu que le tiras Le tiras el triple Ahí, pum Ahí está Oblan Pum, triple A ver si suena la flauta Pum, triple Que era un cochino, Oblan Que era un cochino Muchas gracias por esos 7 meses, tío Oblan ese palabra Ese palabra, ¿eh? Que me tocan ¿Qué quieres que haga? Sí, le tocan, le tocan Seguro Sí, seguro Le tocan A mí también me tocan Te lo agradezco mucho, tío Y ayer me tocó la AFI Bueno, bueno Marc ¿Algo que decir? Si llega a salir la cola de Stranger Things en la global Yo no tiraré No, a mí es que Stranger Things me da totalmente igual Es que no he visto nunca No he visto nunca la serie No he visto nunca la serie Pero bueno, gente Esto muy seguramente lo resuba YouTube No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Eh... Será de complicado Pero yo imagino que esta torre de desafíos Será más Más sencillita Que lo que Que lo que estamos acostumbrados Así que bueno Vamos a ver Hasta que se ha suscrito Defiendo Luego ya Sí, sí Está bien, está bien Este vez tengo la protección de Marc Claro Es que A ver Estar suscrito aquí También tiene otras ventajas Aparte de los emoticonos y demás Estar suscrito tiene la ventaja De tener a Marc Defendiéndote Seguro Sí Los Vayne con Sariel debajo Tiene que ser una completa locura Ya veremos si Sariel se acaba utilizando De Link O de... O de otro tipo de cosa O de personaje principal Ya lo iremos viendo Soy un mercenario A ver, no A tomar por culo No sé qué has hecho Pero a tomar por culo Que le pregunten a Lucho Sí, la verdad es que la protección a Lucho Le duró bastante poco Yo me acuerdo que dijo No, ahora lo tengo Lo tengo protegido Y al final Lo acabo baneando bastante fuerte No sé Es que no sé No sé ni lo que has puesto Para que veas Me he tenido que ir una hora ¿Cuánto dinero ha metido? No he metido nada, Mario Estoy reformed Si yo soy free to play Es que ¿Cuántas veces lo tengo que decir? No lo entiendo ¿Cuántas veces tengo que explicar Que soy free to play? Y en el Guild Boss Akumu Pero en el Guild Boss Akumu Se usa como personaje Para usar O también como Link Ah, Link para los Vayne En el Guild Boss Akumu Perdón Que no lo había entendido Vale, vale, vale Que no sé leer Pakarit Cuando prediques con el ejemplo Entonces te creeré No me sale bien, tío Pues si es que está suscrito A todo el mundo De shock No sé quién es El Bleda Bulbarde Me caen bien Calatkami Ni puta idea Eufe Eufeuno No sé quién es No sé quién es Nadie Si el 24 me suscribo Me defiendes de las putas Al mar De la Gens Son de Fórmula 1 De Fórmula 1 Ah, coño F1 Claro Tiene sentido El creador de contenido anime Más grande de la Hispana No sé Ah, cala Vale, vale Ya sé quién es Vale Vale, vale Ya sé quién es Yo seguía mucho a uno Que era doblador Pero que no recuerdo Ahora mismo Cómo se llamaba Oreno Cachi Bueno, obviamente Los primeros Los primeros pisos Van a ser un paseo Supuestamente Solo hay 15, ¿no? Creo que solo hay 15 pisos Creo que solo hay 15 pisos No, correcto No No hay 15 pisos No Toca mamársela Hay 20 pisos Muy riquines Y no hay gemas Como recompensa Muy feo Netomaboru Es un paseo Toda la torre Ahora lo vemos Pensaba que en esta torre Había menos pisos Mientras tanto Podemos Mientras sean Mientras sean los pisos iniciales Podemos simplemente Leer y ya está ¿Qué tal Fogin? ¿Cómo estás? O Fogin Pero la Ganyu Se utiliza con el set este De De los cargados ¿No? ¿Era el de orquesta? El mismo que el de Que el de Amber, ¿no? A ver si tiene algún talento dupe Que tenga que agregar las flechas Más rápido Oye, sería interesante Sería bastante interesante El último dupe ¿Con qué héroe se pasa la torre? Cuando nos lo pasemos Saldremos de dudas De momento Estamos practicando El 6 te da un cargado gratis ¿Cómo? Después de tirar ulti La flecha Creo que se carga Ahí está la primera carga Oye, nada mal Con Sariel se pasa fácil Úsalo Que está graciosete hoy Estáis graciosetes hoy ¿Qué os pasa? Oro me viene bien La verdad O sea que a Ganju Se le tira, ¿no? ¿Cuántos de aquí Vais a tirar a Ganju? Porque es que no entiendo Por qué tiene tantos fans a Ganju O sea, no No lo entiendo No lo logro No lo logro comprender Mario lo va a tirar a Ganju Sin duda Usa también el PvP Lo quiero probar Pero me gustaría probarlo En Elite Le tendría que hacer El engraving Porque a la gente Le gustan los animales Bien hecho Le gustaría Me gustaría Usarlo en En esto En Elite Yo le tiraré Voy por la pool 60 Y tengo para dos multis Ganju waifu Pero que Pero que tiene cuernos Gente La cocaura es un personaje Que sirve tanto de DPS Como de support de hielo No, si lo sé Si lo sé Si sé que el personaje Está muy bien Pero me llama la atención Igualmente O sea, no es Teniendo en cuenta Lo que se viene Y los personajes Que están por llegar Y demás Me sorprende Que haya tanta gente Que quiera tirar Por este personaje ¿Cuánto tirará Canecro? ¿Canecro la querrá Con todos los dupes? Un piti le cae A ver si hay suerte Yo estoy No sé Si a Jutao O a O a O a la O cuando vuelva La esta No sé Si tirar a Jutao O a cuando vuelva Klee Es que cuando vuelva Klee Yo tengo un poco de miedo Por si vuelve Junto con Benti Y en el piti asegurado Te sale uno de los dos Yo tendría miedo ahí Yo tendría miedo ahí Yo quiero uno de fuego Pero es que claro Si Si viene Si vienen los dos juntos Me la voy a mamar Como me salga Benti Me voy a la mierda Porque yo quiero a Klee Serán banners distintos Bueno entonces Me puedo permitir Guardar para Klee Jutao tiene la voz de Megumin Ya pero es que aún así No me No me cunde Si ahora no me importa Yo tiro a Ganju Si no me sale Irá por Jutao Y si no por Ayaka Porque mi piti se lo ha asegurado Si no te importa A mi tampoco me apetece mucho Sacar a Xiao O sea el otro día lo vi Y me gustó bastante Lo que es el gameplay Yo no sabía que tenía dashes Con la E Y a mi todos los personajes Que sean así dinámicos Del palo de que se muevan mucho Me gustan un montón Pero de igual manera Es que no Es que no No me atrae nada Os lo prometo No me atrae nada Klee aún no sabe Si viene la fecha O sea No se sabe ni la fecha Ni si viene realmente A ver Supongo que en algún momento Tendrá que volver Pero si tienes razón Confirmado Confirmado Lo que es confirmado No está Megumin es tu loli Que no es mi loli Que simplemente me parece adorable Pero es que Me gusta mucho más Klee O sea Klee Es que es una niña yihadista Me hace mucha gracia O sea Es una niña que pone bombas Me hace mucha mucha gracia Que no me atrae Porque es Porque es Anemo Es que lo sigo diciendo Que sea Anemo No me atrae O sea Es que no me gusta Es que que sea Anemo No me No sé Pranbrochil Ya pero como Como las filtraciones Van como más Mario Pues ya sabemos Lo que va a salir Ya sabemos Lo que hacen los personajes Y es como Pues es inevitable Ya hacerte una idea De que tienes que ahorrar Si quieres ciertos personajes Porque en este juego O ahorras O te la mamas A ver Es un racista Anemo Algo así Es que no sé No me Los Anemo Eh Es que los Anemo No me No me gustan Es que no les veo la gracia Mira Y va con Va con flores de seda Es que Jutao No he visto el gameplay De Jutao ¿Ya se ha visto el gameplay? Mark No lo he visto Si ya lo han enseñado Yo no lo he visto De aquí a Junio Ahorras para 5 Pities No me jodas Puede ser Aún no hay gameplay Y aquí está la lanza Crit Damage Si es que está hecha Para ella Encima rojita Si es que está hecha Para ella Eh no No quiero colocar esto No creo A ver Yo ya por ejemplo Yo he dejado de jugar Bastante Bastante no O sea Pero no le doy tanta Tanta caña Como le estaba dando En su momento Ahora me da Me da bastante igual Capear esta mina O sea Juego Gasto mi estamina Y ya está Pero me da bastante igual Capearla O sea Ya es un juego Que me voy a tomar Mucho más en calma Porque Porque me gusta mucho Pero Como Lo digo siempre Como puedo jugar tan poquito Es como Bueno Me lo tomo con calma Y ya está Y así las veces Que pueda jugar Tengo para jugar Lo máximo posible Cumple el mismo día Que yo Debe ser mía Pues ya sabes No le gusta el evento A Nemo Y soy un escape En fin de hipocresía Tienes razón Tienes mucha razón No pero es que Lo que mola del juego Para mi son las reacciones elementales Y a Nemo Solo te hace el torbellino Entonces no No sé Y me gusta mucho Lo que hace Benti Por ejemplo Que lo que hace Es provocar ahí Reacciones a tope de power Entonces Teniendo a Benti No No A priori No sé si voy a querer Algún Anemo más A la larga Querré alguno Y Xiao será uno De los que quiera seguro Porque si tengo que elegir Un Anemo Prefiero a Xiao Que a Jin O prefiero a Xiao Que a un personaje Que no sea tan chulo Porque Xiao está chulísimo Xiao está chulísimo Pero Pero bueno Pues algo sobrecargado La de hielo Y ya está La de hielo con electro Y la de electro con fuego Meterán PvP Yo no sé si al final Lo acabarán metiendo A mí me gustaría Pero Pero Miedo 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 Si eso lo dijeron Lo dijeron al principio Que querían que tuviese PvP Los propios desarrolladores Dijeron que querían Que tuviese PvP Pero Pero sí que es un poco Da un poco de miedo La verdad Da un poco Bastante de miedo Oye Yo estoy capeando Esta mina del Kizuna Sí Estoy capeando Esta mina del Kizuna Por poquito Llevaré Que juegues siempre jefes Para gastar la resina Y no ir derrochando Ya que en algún momento Te costará Conseguir los materiales de jefes Siempre cuesta Conseguir los materiales de jefes O sea Quiero decir Si no lo haces ahora Lo tendrás que hacer En otro momento Y si lo haces ahora No vas a poder hacer otras cosas O sea Estamos en las mismas O sea Quiero decir Da igual ¿No? Sí que es cierto Que si por lo que sea Tienes intención De tirar un personaje de fuego Pues Prepararte Los materiales Como está haciendo por ejemplo Mark Con los materiales de Anemo Para el Xiao Pues está bien Pero ¿Has tirado? No, no, no Ni voy a tirar En el OPTC Ya no hay que tirar nada Además de que yo Estoy hinchadísimo En el OPTC O sea No me hace falta tirar En ningún banner Que haya ahora mismo Yo ahora mismo Tengo que pensar En el aniversario O en Kaido Big Mom Yo tengo ahora mismo 300 gemas En el OPTC Tú no Pero yo quiero a Roger Hombre Obviamente Los que no tengáis A Roger Seguir tirando Vamos a tirar a Halloween Por el fanservice Del OPTC Pero cuando sale Lo de Halloween Esto era azul Cuando sale Lo de Halloween Y faltan las del ranking Claro Ahí entran otras 80 No, otras 60 Que esas las daban El 14 Dijiste, Ángel Luis Ahí me entran Otras 15 Y otras 60 Creo que eran No me acuerdo ahora mismo En dos meses Saldrado de Halloween Pero en dos meses En dos meses Es el aniversario En nada Es el aniversario O sea En 15 días Es el aniversario Nos pillará sin gemas ¿No? Bueno, claro Es que sí Ahora está la opción De ahorrar a por Big Mom Caído No sé No sé qué haré No sé qué haré O sea Tirar a San Gilufi O tirar a Big Mom Caído Después del aniversario Te meten en Halloween Caído Big Mom Es que no sé qué hace Luego le echamos un ojo Si tal Luego le echamos un ojo A las cositas Que haga Caído Big Mom Big Mom Big Mom Caído es mejor Que San Gilufi Tío Sale vapor Tío Hace mucho frío aquí Hace mucho frío aquí O sea Es insuficiente Maldito Prime Que no se renueva solo Vamos que hace guapo A superar los 2M De Greg Sí, por supuesto Seguramente Muchísimas gracias Axel Por ese pedazo de Prime 11 mesecitos Y apoyando el contenido Muchas, muchas gracias Por estar aquí Tantísimo tiempo A nada de dañito Te lo agradezco muchísimo Tío, muchas, muchas gracias De verdad, muchas gracias Caído Big Mom Se usa mucho más Que San Gilufi Y la diferencia Es clara Caído Big Mom Son mucho mejor Son muchísimo mejores Pero en cualquier aspecto Pero en cualquier aspecto O sea Tenía entendido Que San Gilufi Eran muy, pero que muy buenos Para Voy a tirar esto Tenía entendido Que San Gilufi Eran muy buenos Para absolutamente todo Por la mecánica Del overheal Pero Caído Big Mom Se usará Absolutamente Para todo También ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo me faltan 40 gemas Para tener las rotaciones Para Escanor Ya he tirado hasta los arcángeles He tirado uno poco Sí He tirado uno poquito Se me han caído 180 gemitas Y Estoy pobre Se me han caído 180 gemitas Y estoy Pobre San Gilufi Eran muy top Por ser 2,5 de attack Pero todo el mundo Ahora con Roger Claro Es que claro Al no conocer Del todo Los multiplicadores Del juego aún Caído Big Mom Es de los más rápidos Y con más daño Más absurdo Si no hay el debufo De solo attack Voy a ir un poco perdido Pobre pero contento ¿Cómo? Pobre pero contento O pobre y triste Supongo que tengo Que estar contento ¿No? Supongo que tengo Que estar contento Pero parcialmente La verdad Parcialmente No sé cómo sentirme Overheal y attack Boost Lufi Sanji Caído Big Mom Son attack Boost Y or Boost O sea que uno es para Aguantar más Y el otro es para pegar más No vi las humos No, no Si no No he tirado en directo Que es lo peor Que no he tirado en directo Muchas gracias por el follow Sebastián Si no he tirado en directo Que eso es lo peor que he hecho Que he tirado full calentado Desde la cama Me gasté Me gasté 1600 gemas Tengo que salir en 2 de 6 Y también 3 de 6 Me quedé con 200 diamantes Soy free to play Salió rentable A ver Te ha salido bien Podría haber salido muchísimo peor Así que supongo que sí ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Buenos días Una preguntilla ¿No apetece si te sale algún personaje repetido? Ya que no vale para nada Lo hago, lo vendo Se lo doy al personaje para el especial O lo tengo ahí de colección Yo soy de tenerlo en colección Pero Si que hay O sea A mí me gustaría guardarme Una copia de cada personaje En su versión Tocha Es decir En su versión 6 estrellas Por así decir Y en su versión de 5 estrellas Yo he entrado Hostia Eh ¿Viste Overlord? No Yo soy de tener una copia Si es posible En 5 estrellas En 6 Porque teniendo en cuenta Que solo te Te sube el super ataque Una vez Y te Y te da una habilidad De socket de estas rojos Una vez Yo no soy partidario De darle dupes a los personajes ¿Que es más renta? ¿Que es más fácil Que entrenarlos por ti mismo? Sí Pero yo No soy partidario De darle dupes a los personajes ¿Te estás viendo Shingeki? Claro Por supuesto Porque hay un Pokémon detrás tuyo ¡Hostia! ¡Qué susto! Me cago en la puta Antes había muchos eventos Que restringían el coste Por lo que guardar copias De Legends Y evolucionar Era muy top Y ya no los hay Ya no sacan más de esos Hasta ahí vamos a calmarnos Ahora hace bastante Que no se ven Pero Pero pueden llegar En cualquier momento Supongo A ver Yo me los guardo Simplemente por coleccionismo O sea No es con intención De pasarme ese tipo de eventos Desconocía totalmente Que existiesen ese tipo de eventos Bueno me suena que lo habíais mencionado alguna vez Pero desconocía totalmente Que existiesen esos eventos Al fin y al cabo Y yo Me los guardo únicamente Por coleccionismo Me los guardo única y exclusivamente Porque me mola ¿Te viste del anime? ¿El anime de los siete pecados? Sí El anime sí Y sale nada La cuarta temporada Y a ver si esta cuarta temporada Me enamora o algo El miércoles El miércoles Nice La veremos La veremos Lleva viendo One Piece Desde que empezaron a transmitirlo Que va Que va O sea Yo empecé a ver One Piece Cuando empezaron a transmitirlo Pero Lo dropeé Cuando Me quitaron la tele de pago Lo dropeé Cuando me quitaron la tele de pago Y tuve que dejar de verlo Me la mamé Si se me va a fechar La secuela del manga Si te des Ni idea Yo no tengo ni idea De eso Yo estoy al día Y ahora me voy a leer el manga ¿De One Piece O de O de Nanatsu? Dicen que Que el anime de Nanatsu Que no lo hace Para nada justicia Al manga Que es uno de esos En los cuales El anime Ha hecho más bien Más mal que bien El buen imagenio con Yetix Imagenio no era Era Ono Yo tenía a Ono contratado Bueno Yo no Mis padres Pero Pero me lo quitaron Y dejé de verlo El manga se va a la mierda Al final Eso también me lo han dicho Eso también me lo han dicho Que es como que Sobran muchas cosas Orenokachi A mi el manga de Nanatsu No me gustó Hay un capítulo Que se llama El final Y luego Prólogo Prólogo O sea Epílogo 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 Eso ya me lo habéis mencionado Alguna vez Y es un poco chinchún La verdad Un poco bastante chinchún Por su parte Se hacen unos guionazos Que no tienen sentido Bueno ya lo veré Llega del momento Y en el anime Y en el anime Animarán todo O se quedarán en el final Imagino que lo animarán todo O sea No se quedarán en el final Se quedarán El epílogo 1 El epílogo 2 El epílogo 3 Y todo eso ¿WooliRex va a ser Papa hoy? ¿Ha roto agua? ¿Su mujer? Bueno su mujer no Creo que no se pudieron Casar al final Que putada tío Se iban a casar Y por el COVID No pudieron Si a ver La mayoría De los finales Es que Es difícil Cerrar una historia De forma correcta ¿No? O sea Es muy difícil Cerrar una historia Bien Pero bueno Es parte de Uy mierda La he liado Creo que no Del todo Está en el hospital ya Bueno Que ilusión tío Esto es Esto es Historia Que Willyrex Sea papá Cuidado Que Willyrex Sea papá Cuidado A mi me gustó Y eso es lo que importa Claro Por supuesto Dale Willy Willyrex Lo alargó Tiene novia De la vida amorosa De Canegro No sé nada Yo creo que One Piece Va a tener el cierre Más épico de la historia Más le vale Más le vale O sea Más le vale Yo creo que Deberían darle Deberían darle Un premio gordo A A Oda Deberían darle un premio Gordo Gordo O sea Al nivel De De los premios De literatura Más tochos De la historia Oda Tendría que tener uno O sea No sé hasta qué punto Un manga puede entrar En un premio En literatura Pero Debería Debería llevárselo O sea Es acojonante O sea O sea Quiero decir Hacer una obra tan larga Tan bien conectada Con tantas cosas Tío O sea Quiero decir Donde Donde Por qué no se Por qué no se Por qué no se respeta eso Yo empecé a ver a Willy Con el Con el Call of Duty Yo era Fanboy de Willy Es una obra De más de 20 años Y lo que pueda durar más No lo sabemos aún ¿No? Pero es una locura O sea Quiero decir Ese tío se merece Algo muy gordo Ese tío se merece El premio más gordo Que le puedan echar a la cara Pero es que No sé No sé hasta qué punto Se le puede considerar A un manga Un premio Nobel De literatura O sea No lo sé No sé No sé en qué categoría Entra eso O sea Merecérselo Se lo merece Seguro Pero hasta qué punto Se considera un manga Para nominar Para un Nobel Tendrían que esperarse A que acabase Tendrían que esperarse A que acabe Para poder considerarlo Es que no lo sé Yo ahí Estoy un poco perdido Probablemente sí Eres otaku No me considero otaku La verdad Hasta que no acabe No pueden darle premios Ya veremos Yo se lo merece O sea Quiero decir Es una persona Que se merece Se lo merece Por la cantidad De cerebro Que tiene O sea Tiene un cerebro Demasiado grande No puede no No puede no tener Un Nobel de literatura Ese señor De la nada Se puede ir para abajo Y puede Y pasará a ser muy malo Sería complicado Yo creo que Oda Es un pedazo de genio Pero sí Tiene razón Haber sacrificado Su salud Por escribir Su salud Tiene algún problema De salud Sí, sí, sí Yo estaba igual Es como tío Es que no me voy a poner A ver One Piece Tú has visto la cantidad De capítulos que tiene Pero es que Es una locura O sea Merece la pena Y últimamente Lo tengo estancado Porque me he pasado al manga Y no me apetece Tanto leer Como lo quiera ver el anime Pero me tengo que poner Y acabarlo ya Y ser feliz Con mi vida Y poder pasar página Y estar todos los viernes Haipeado Por el capítulo del manga Se está tomando descansos Ahora por su salud Hostia, yo pensaba Que era porque Le sudaba un poco la polla O por calidad Del palo de Oye, que quiero sacar Un buen contenido Y me voy a esperar Hace un año así Paró sacar el capítulo Por mes Pasó a sacar el capítulo Por mes Porque los médicos Le dijeron que parara De currar tanto Porque el litoral Se podía morir Es que es mucha presión O sea, es que tiene que ser Muchísima presión O sea, ser el El manga más El manga más famoso De la historia Puede ser, ¿no? O sea, dudo que haya Un manga más famoso Que One Piece O sea, es Es No sé O sea Quizá Dragon Ball Como franquicia Pero Pero como lo que está Moviendo One Piece Yo creo que no ha habido Nada igual O sea, imagino que No habrá habido Nada igual Yo en el No voy ni siquiera Al día del anime Albex Yo no voy ni siquiera Al día del anime Voy por No me acuerdo Donde me quedé No me acuerdo Donde me quedé Me pasé al manga Porque me dijeron Pásate al manga Y te pones al día ya Y ciertos capítulos del anime Pues te los ves Pero aún no me he puesto al día Imaginaos que ahora Oda le diera algo La Palmara Y jamás supiéramos el final Tremendísimas Fs Tiene Alguien más Tiene que saber el final Esto es como la fórmula De la Coca-Cola La tienen que saber Otra persona Es imposible Que nadie más sepa El Es literalmente imposible Que nadie más sepa El final de One Piece Shingeki ahora está loco Yo Shingeki Tengo unas ganas De que siga Es una locura Lo de Shingeki también Acabo de trolear Creo que sí No sé si es suficiente Bye bye Lo sabe el isoeditor Y además tiene un guión guardado En caso de que se muera Bien hecho De Shingeki Yo no pienso Leerme el manga Ni loco Ni puto loco Ni puto loco O sea Con One Piece Te lo paso Pero Shingeki Teniendo en cuenta Que se acaba ya Ni de puta coña Ni de puta coña Me leo el manga O sea Si me dijeses Que Shingeki No Kyojin Se acaba Dentro de 3 años Igual me lo pienso Pero teniendo en cuenta Que se acaba ya Ni de puta coña A ver Supuestamente Shingeki Se acaba ya No hay que No hay que ir con cuidado ¿No? Shingeki se acaba ya Final Season No me jodas Me gustaría Que siguiesen Pero Pero Supuestamente Se acaba ya Si a ver Muy seguramente Muy seguramente Hay segunda parte De la Final Season ¿No? Pero Supuestamente Se acaba ya O sea Como mucho Se alarga ¿Será a finales De este año O ya sería El año que viene? Final Season Más peli Tampoco Le haría asco Harían como Por ejemplo Haikyuu Que sacó Una temporada Partida en dos Y una fue En marzo Y la otra Fue en Por poner meses Octubre Dos partes Es este año Es este año Perfecto Si es este año Yo encantado En julio Se acaba el manga Lo dijo el creador Joder Me da hype La verdad Shingeki es Algo que Aparte de ser También historia del anime Porque Shingeki Posiblemente sea también Historia del anime Por ser el anime Más casualizado De la historia Y por el que más gente Ha entrado a ver anime Porque es con diferencia El anime De eso Que más gente Ha visto Posiblemente O sea Que más casuals Han visto S y Death Note Posiblemente sean Los Los animes tipo De Quiero empezar A ver anime O quiero verme un anime Shingeki no Kiyojin O Estoy acostumbrado a ver Yo que sé Solo series de la tele Este es Shingeki no Kiyojin Y Death Note Si pero digo Death Note Posiblemente sea El que más casuals Ha metido Pero Pero en el último año Posiblemente En los últimos años Shingeki ha sido Una locura O sea La cantidad de gente Que se ha puesto A ver Shingeki Es una locura Que anime es tu preferido Siempre será Naruto Para mi Naruto Siempre será Mi anime preferido Aparte que es eso Que Shingeki También tiene Un himno Un himno Un himno del O sea Quiero decir Sasage y yo Yo creo que es Un himno Un himno otaku ¿No? Sasage y yo Tiene que ser Un himno otaku Naruto es bueno Pero yo creo que es más nostalgia Sin duda Yo crecí viendo Naruto Yo sé que Naruto No es tan bueno Yo sé que Naruto No es tan bueno Como Como a mi me pueda parecer Y más después de ver Ciertos animes Que me estoy viendo A día de hoy Pero Pero igualmente One Piece opening Uno El himno del anime También Y Silhouette Si pueden también Silhouette Es también Uno de los De las canciones Del anime Más Más escuchadas Supongo De hecho Para hacer Para hacer recopilaciones Para hacer eventitos Y cosas del estilo Suelen utilizar El Silhouette Me acuerdo del Del este ¿Cómo se llama? Del rewind de anime De 2020 ¿Fue? No, no fue en 2020 ¿Fue para celebrar 2020? Que salió el El anime mix este Que lo hicieron con Con una canción de Bueno, lo hicieron con Silhouette Silhouette es una locura Naruto es buenísimo Si le quitas el relleno Sí, si le quitas el relleno Posiblemente sea mejor Pero yo el relleno lo disfruté ¿De Boruto qué opinas? Que ha hecho O sea, que ha manchado El nombre de Naruto A niveles Increíbles A mí me da mucha rabia Boruto O sea, lo de Boruto Simplemente es rabia Honestamente Me da mucha rabia O sea Se ha cargado El nombre de Naruto Si Naruto ya Ya era criticado Por X cosas Ahora Por culpa de Boruto Es una locura O sea, es como Tío No has hecho bien De maduro Saga de Sasuke vs Itachi Es del que más me gustó Está muy chulo también Todos los openings de Naruto En general Excepto uno o dos Me atrevería a decir Creo que son una completa locura Luz, fuego, destrucción Cualquier opening Para eso Prefiero el DGT Prefiero el DGT Si me llamamos Boruto Generación de cristal Sigo pensando que Boruto Está bien hecho Para lo que Supuestamente está pensado ¿No? O sea Sigo diciendo que Que está bien pensado O sea, Boruto Objetivamente Tiene que vivir Una época de paz Porque su padre Es Jesucristo ¿Y cómo matas a Jesucristo? Pues tienen que venir Los alienígenas Porque ¿Quién va a matar a Naruto? Nadie Nadie Absolutamente nadie Puede matar a Naruto Pues tienen que venirte Alienígenas Cada vez más fuertes Y ya está Ya está Es que no No pueden hacer otra cosa Tristemente Boruto tiene que tirar por ahí Sobre todo Sobre todo Porque al final de Naruto También hubo aliens Que es la historia del chakra Y que el chakra Viene de ahí Y no sé qué Y la sellaron en la luna Y de ahí en la luna A ver Naruto se cargó a la madre Los aliens Técnicamente Los aliens Tienen que venir a por Venganza Venganza Técnicamente Está incluso Tiene sentido ¿No? Pero quiero decir Boruto tiene sentido Desde el punto de vista En el que Es una época de paz Tal Hay mucha gente Quejándose de que Boruto No hace absolutamente nada De que sus Sus padres Barra a sus Sus tíos El Sasuke El tío postizo ese De Sasuke Lo que hizo fue Romperle los brazos A un señor Cuando tenía 11 años Pues Boruto no tiene la necesidad ¿Por qué? Porque Boruto vive Acomodado A mí me molestan Más cosas del palo Si es uno A ver Kaguya es Por así decir La cabeza del clan No es la madre de nadie Es la cabeza del clan Por así decir Kaguya es el principio De todo Con Kaguya empezó todo Kaguya fue la primera Otsusuki Supuestamente Tengo entendido Que fue la primera ¿La primera? Es que no me he visto Boruto Entonces la historia De los Otsusuki No No la conozco mucho Supuestamente Kaguya es una persona Que baja de la luna Se cepilla un humano Y tiene hijos Y luego sus hijos Las sellan Las sellan de nuevo En la luna ¿En la luna era? No Las sellan En el Las sellan En el guedo mazo Creo No me acuerdo ya Tío No me acuerdo ya Estoy Tengo que reverme Naruto ¿Cómo que baja de la luna? Sí, baja de la luna En un relleno Baja de la luna Se cepilla un humano Y Y tiene a sus hijos Que sí Que baja de la luna Que baja en un relleno Que sí, coño Que de eso me acuerdo Perfectamente Que no, que no, que no Que no, que no No lo tengo No tengo eso del todo claro Baja del más allá Y las sellan en la luna Es que no me acuerdo Tío No me acuerdo Me tengo que rever Naruto Es que esa parte No merece la pena Ni plantearte Si merece Sí, nada Que no Me tengo que rever Naruto Se fue de su planeta Con el fruto del chakra ¿De dónde venía Kaguya? Espérate Kaguya Vamos a ver ¿Qué dice la Wikipedia? La matriarca del claro Tsuzuki Ahí he acertado La madre de Hagoromo Y Hamura Fue el primer ser En aprender Controlar Y utilizar el chakra Debido a que consumió El fruto del dios árbol Historia Kaguya viajó al mundo Shinobi Con Ishiki Otsuzuki Que este tío es el de El que está ahora en Boruto Partiendo la pana Con el objetivo de plantar Un dios árbol Y cosechar el fruto del chakra Por razones desconocidas Kaguya se tornó contra Ishiki Lo tomó con la guardia baja Y le proporcionó un daño Que lo dejó al borde De la muerte En el anime Kaguya cayó En el país De los antepasados Donde se encontraba El dios árbol Kaguya fue llevada Por unos hombres Hacia Tenji El emperador de ese país Hacia Tenji El emperador de ese país Quien con un misterioso poder Alteraría su memoria Mira, de eso no me acordaba No me dice No dice de donde viene Es que no dice de donde viene En la wiki no dice de donde viene Como si le importasen los spoilers de Boruto Que Boruto es una mierda Que Boruto es una mierda Claro, si te hubiesen Si te hubiesen explicado lo de Kaguya Al principio Hubiese molado Pero es que Bueno, molado El final boss tendría que haber sido Madara Pero si te hubiesen explicado lo de Kaguya Mucho antes El que te metiesen a Kaguya En los últimos capítulos Habría sido bastante más interesante Pero como te meten a Kaguya Por la puta cara Sin prácticamente Hablarte de ella Es como, tío No Es como No No, no, no No, no, no Provenía de la luna Y nació dentro del tronco de bambú Para si te fácil La necesidad ¿Qué coño? ¿Qué tal las Summons? Mal Bueno, regular Mal porque no debería haber tirado Irregular porque Me ha salido bien Parcialmente bien El nombre de Kaguya Sale por primera vez Cuando la charla de Hagoromo ¿No? O de antes Es que no sé si Sí Yo creo que sí A ver si lo dicen Cuando aparece por primera vez En el anime Cuando se nombra A Kaguya En Naruto En episodio 460 Del anime De Shippuden 460 También es que igual Sí Es que es eso Literal Literal Es relleno Es que es relleno Aparece en relleno Cuando Cuando lo deja Hagoromo Mira Twitter Si puedes Mira el fondo Nuevo Qué fondo Oh Qué guapo Tío Qué rabia Cómo odio Cómo odio Blazing De verdad Cómo odio Puto Blazing Tío De verdad Qué asco Qué asco Que es que cada vez Que veo este tipo De cosas Cada vez que entro Al Blazing Me sale una carta chula Me cago en la puta madre De Gris Y toda su familia De verdad Qué asco Qué asco Qué asco Qué bonito es Coño Qué asco Joder Qué asco Qué asco Qué asco Tío Qué asco De verdad Qué asco De verdad Odio 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 Blazing Lo odio Odio a Gris No puedo No puedo más Los obligaron A cerrar Yo qué sé Tío Yo qué sé Tío Ya está hasta la polla Tío Está hasta los huevos Del puñetero Blazing Tío En serio Qué asco Qué rabia me da ¿Cómo te fue la summons? Mal Creo que el problema es Caguya Si alguna vez crean una maquina del tiempo Dos pibes tendremos que ir a Kishimoto Detendremos a Kishimoto de crearla Está ya bien Quitaron el login de piedritas No Se acabó ya ¿Podéis pasar la imagen? Si os la paso ¿Cómo lo hago? A ver Twitter ¿Me la ha pasado Raúl por privado? Qué rabia me da Me da mucha rabia Muchísima rabia No os hacéis la idea De la rabia que me da Ahí lo tenéis Un juego que podría haber sido Top durante años y años y años y años y años Y lo han dejado morir de una forma súper rastrera Tío Súper rastrera Qué rabia Es que no le ha Me alegro de que cierre Porque es que no se merecía lo que le estaban haciendo Tío No se merecía lo que le estaban haciendo al Blazing Me alegro de que cierre única y exclusivamente por eso Pero Pero es Es disgusting a más no poder Es disgusting a más no poder Tenía mecánicas muy buenas Estaba muy bien ¿Hasta dónde llega el modo historia del Blazing? Hasta Hidan y Kakus Si no recuerdo mal Nunca avanzaron mucho en la historia Tampoco sé muy bien por qué El juego era muy bueno Pero Si tienes una compañía mediocre detrás Es lo que hay No todo es el juego Hacer un puto juego de Naruto Ojalá por favor Que alguien lo haga Os lo pido por favor Os lo pido por favor De verdad Chima de ayer Por esa raíz Guapetón Espero que haya ido bien el directo Te he estado viendo un ratito desde la cama Te he estado ahí viendo a ¿Qué coño? ¿Qué coño te he estado viendo? Estabas jugando a la granja, ¿no? Sí, sí, sí Estabas jugando a la granja Te he estado ahí viendo un ratito Mucha gale Por la raíz Como siempre Te lo agradezco mucho, tío ¿Qué le hacían? Nada Ese es el problema No le hacían nada No lo cuidaban Absolutamente Nada El juego estaba Abandonadísimo Desde hace un tiempo Al principio lo cuidaban Sí, oye Sacaban contenido Etcétera, etcétera, etcétera Pero de un día para otro Dejaron de sacar contenido Y dijeron Vamos a dejarle morir A lo mejor es lo que dice Mark Que les obligaron a cerrar Del palo Oye, que no saquéis más Que vamos a chapar Que chapamos esto Que no nos gusta No sigáis Que se acabó Es probable ¡Puerta! Un segundo, gente ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si vas a pasar, pasa ya ¡Ven aquí! ¡No! ¡Me han matado! ¡Ah! Pues no me dice mi madre ¿Sabes qué le ha pasado a tu hermano y o qué? Se le ha caído un yunque en el dedo Se le ha caído un yunque en el dedo Un yunque en el dedo O sea, no entiendo Las stats no se le han nacido a mí No sé O sea, él está haciendo un módulo de 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 carrocería, chapa y carrocería Chapa y carrocería creo que era Y por lo visto pues ha tenido un problemita en el En el taller Ha tenido un pequeño Un pequeño problemita en el taller No 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 terminé el panel mission ¿Dónde te sentaste, casecín? ¡Joder! ¿Qué mal por tu hermano? Sí, a ver Le tocará reposo en lo que hay No hay más Si se ha estampado, se ha estampado Quiero decir Son cosas que pasan La vida laboral es así ¿Se le ha caído un yunque en el dedo? Un yunque, tío Qué puto yunque Qué aleatorio ¿Ahora quieres irte? Es que puto perro, de verdad, eh Le salió el valor mínimo en el colgante Y claro, intentó Intentó rolear y le salió mal Joder El panel era como 600 No, pero me faltaban las 100 de completarlo Me faltaban las 100 de completarlo ¡Ah! ¡Vale, vete! ¡Ah! Dios, me duelen mucho las piernas Dios, me duelen muchísimo, de verdad Muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Qué haces estampa el 7DS, hermano? Se estampa un yunque Oye, ¿ahora la he reventado? ¿O la estoy reventando? ¿La estoy reventando? Joder, qué difícil es este videojuego Y qué complicado es del palo de... Oye, he jugado muy mal la partida anterior Y esta partida la he jugado demasiado bien Desde el día del otro día en la silla Me duelen un montón de las 50 sentadillas del otro día O sea, no te haces a la idea De lo que me duelen ahora mismo las piernas No te haces una puta idea ¿Qué quieres hacer 3DS? No, por favor Por favor, os lo pido Por favor Por favor, os lo pido De verdad, no No, 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 no No, no, por favor Por favor, no Os lo pido, por favor Os lo pido, por favor No será para... Me duele muchísimo, Mario Muchísimo O sea, llevaba tiempo sin hacer esfuerzo Prefieres un multi o 100 sentadillas Ahora mismo prefiero un multi ¡No! Cuando ha metido su multi por la cara de OPTC Hace un par de días ¿Por qué coño el multi en OPTC cuesta más, hombre? Porque las gemas que te dan en el OPTC Son mucho menos de las que te dan en el Nanatsu Por supuesto que cuesta más Ya me jodería que no costase más Eso no fue aprobado en junta Yo lo puse y nadie me dijo nada ¡En el Nanatsu no! ¡Que le renta! A ver Me renta Me renta en parte, ¿no? Pero tengo que meterle pasta Ahora cuando terminemos la torre Esta meto pasta Plesios Cabrón Te voy a aceptar ya esto Y voy a hacer las 10 sentadillas Antes de que se me acumule Dios, me duelen mucho las piernas, de verdad O sea, no os hacéis una idea de lo que me duelen las piernas Disfrute de lo elegido Vamos para allá En el bares de Hellbrand, sí, come de los cojones Me duele mucho, me duele muchísimo De verdad, os lo prometo, me duele mucho Me duele muchísimo, de espaldas ¿Cómo que de espaldas? ¿Por qué queréis de espaldas? ¿Qué me queréis? ¿Verme el culo? ¿Tenéis problemas? ¿Queréis verme este thick ass boy? Estoy gordo, eh En realidad no estoy gordo, soy ancho de huesos Aquí es porque llevo mucha ropa, os lo prometo, eh Que llevo un cristo de ropa Mirad toda esta ropa que llevo debajo ¡Dios! ¡Cómo duele! ¡Noooo! 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 ¡Hijo de puta! ¡Bien! Luego sigo Luego sigo, luego sigo, luego sigo, luego sigo, luego sigo Luego sigo, luego sigo Luego sigo No puedo más Me duele mucho, tío ¿Ha tirado? No, pero ya tengo que tirar, es Nibli Me han canjeado multi ¡Seguidas! ¡Pero, tío, me duelen mucho las piernas! ¡Pero, tío, me duelen mucho las piernas! ¡Pero, tío, tío, me duelen mucho las piernas! ¿Qué podéis hacer, por lo menos? ¡Qué asco me dais! Me duelen mucho las piernas, de verdad, me duelen muchísimo, en serio Voy a jugar a las palmitas con el squirter ¡Tío, que parezco muy gordo así! Y esto es ropa O sea, mirad, todo esto es ropa Parezco muy gordo, no me quiero poner así No estoy tan gordo Estoy gordo, pero no estoy tan gordo Dios, me duele muchísimo Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y... Veinte Me duele mucho, de verdad Me duele muchísimo Me duele muchísimo El día que he hecho un polvo le doy infarto, ¿no? Puedes ponerte debajo y ya está Voy a subir el precio, ¿eh? De las sentadillas también Voy a subiros el precio de las sentadillas Hijos de puta Espérate, voy a canjearlas La... Yonki, espero que las hayas aceptado, ¿eh? Espero que las hayas aceptado Si, con que las capes Hay cinco al día O sea A ver, yo creo que Cincuenta sentadillas por directo Tampoco es una locura Pasa que me duele mucho las piernas ¡Mario! Espero que las hayas aceptado, ¿eh? ¿Mario o Marco? Es que de Mario no me fío aún, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Veinte ¡Oce! Doce Doce Trece Catorce Quince ¡Uf! Dieciséis Diecisiete Dieciocho ¡Uf! Diecinueve Veinte Veinte Está bajando las pal- Te imaginas que solo estoy haciendo así No puedo más ¡Muchas gracias, Harry! Por ese pedazo de raid ¡Desgraciado! Hijo de puta Qué suerte tiene el tío Qué suerte tiene el tío Estoy reventado Perdonadme Acabo de hacer Cincuenta Centadillas No puedo Con mi vida ya Otra Diecisentadillas Para celebrar Comerme los cojones Muchas gracias, Harry Como siempre Por la raid, tío ¡Ay! Muchas gracias Sora por el follow Martín por el follow ¡Chut! Muchas gracias por el follow Han vuelto las sentadillas Han vuelto las sentadillas Justo me tuve anuncios Diecisentos antes de la raid Muchas gracias por los follow Gente, de verdad Muchas gracias a Seth Muchas gracias a Shini Vengo a disculparme Porque usurpé tu nombre De nuevo para Para ir ¡Todo el mundo robándome La suerte, loco! ¿Por qué ha subido el precio De reaccionar a un vídeo Si solo lo hago yo? No lo sé Muchas gracias Prodigy Por el follow Muchas gracias Karsan Por el follow ¿Qué tal le ha ido al carro al final? Tres Yo estaba viéndole Tres tamiels Y has tenido que coger Al Sariel al final ¿No? Ratzinga Muchas gracias por el follow Ratzinga Muchas gracias por el follow Estoy muertísimo, ¿eh? Lo he dicho, Harry Muchas gracias por la raid, tío Te lo agradezco muchísimo Eres un grande El puto Harry Que todos los martes Tiene ahí 800 personas Viéndole Yo también quiero, gente ¿Qué os da Harry Que no os dé yo? ¿Qué tengo que hacer? Pregunto Que os lo hago, ¿eh? Se saca el pito Es porque soy bajito ¿Estáis discriminándome Por ser bajito? ¿Tenéis ese problema? ¿Han vuelto las sentadillas Para tener un culo? ¿Han vuelto las sentadillas Para... No sé No se voy a decir Ah, yo no soy majo Hace más sentadillas que tú Los cojones Los cojones Da sentadillas Es pay to win Sí, eso sí A ver, yo soy Menos pay to win Que él Pero también soy parte Pay to win No pido 800 Dadme unos pocos Ah, yo no soy majo Hijos de puta Gastar 6600 A 1000 piedras por banner Eso es cierto Eso es cierto El tío está borrachísimo Tú no eras free to play Lo era Pero no me dejáis No me dejáis Porque tengo que... Me obligáis a meter dinero De hecho, ahora tengo que meter pasta Por culpa de Plesio ¿Qué hace free to play? Y aquí... Baila chévere cuando se suscriben Discrepo ¿Le tienes hecho el equipo a Sariel? ¿Pero cómo le voy a hacer el equipo a Sariel Si no tengo a Sariel? ¿Estamos tontos o qué pasa? Ni una semana aguanta sin meter dinero A ver, he aguantado dos meses, eh No, miss Ganamos F, no lo sabía Mis condolencias, amigo A ver, confiemos en que me salga ahora Y los Hawk Pass Los Hawk Pass no cuentan Lo del King Galas no fue hace dos meses No, pero es que antes de King Galas Yo llevaba dos meses sin meterle pasta Que aquí se nos olvidan las cosas muy rápido El dinero se lo metí a Goldie Rogers Y eso sí que perdón Ahora miraré... Porque seguramente me pillé el pack este de Rank Up Y ya está Me pillaré el pack de Rank Up Y punto Que tengo aún el último pack de Rank Up Que de ahí se sacan bastantes gemitas Y punto ¡Vamos, los Baine! ¡Haz tus cosas! Solo tiraba los Arcángeles Y consigo 600 antes de que termine el banner Pero que no tiene 600 O sea Si tienes intención de tirarle a las 600 Yo no lo haría, eh 14 multis a Roger Please dame suerte Yo tiré 20 O sea Que no sé No sé dónde venís pidiendo suerte Pedirse a la Yonky Que la sacó Lo sacó tres veces en seis multis Pero tú le podías meter dinero Ya, pero eso no tiene nada que ver O sea, la suerte sigue siendo una mierda Cuenta la leyenda que si compras diamantes te crece la tula Pues no Créeme que no Es totalmente mentira Si es una leyenda Desmiéntela Dile a la gente que no se lo crea Porque le he metido muchos diamantes Y sigo teniendo una tula enana ¿Y Oden cuánto te costó? Oden dos ¡Ojo, Jay! Que no hace falta Que no dones costo ¡No puedo donar mucho más! ¡No quiero! Gracias por pasarte por mi stream Y por ser una bellísima persona De verdad, Jay No era necesario, tío Muchas gracias por el pavo, tío No es necesario En serio Te deseo lo mejor con los streamings Os aconsejo que sigáis a Jay Que es muy, muy, muy majo Muy buena persona Hace directos todas las mañanas Yo os aconsejo que le sigáis De verdad que merece la pena Y de verdad, Jay Que no vuelvas a donar No vuelvas a donar De verdad No es necesario Te lo agradezco mucho, tío Renta tirar a salir siendo free to play Y mejor aguantar a The One Asalto Mejor aguantar a The One Asalto Eh, sí Lo más inteligente es esperar Y tirar únicamente a los festivals Yo estoy tirando a los banners Porque soy ¡Gilipollas! Pero si no eres gilipollas como yo Pues puedes permitirte ahorrar Pero yo soy ¡Gilipollas! El streamer Donenme ¿Qué hace? ¡No, donen! Si es que yo Yo sabéis que no Que no os pido Yo simplemente con que estéis por aquí Soy feliz De verdad, os lo prometo Yo soy muy Soy muy simple Bueno, muy simple, coño Que bastante hacéis Os lo dije el otro día Para mí El hecho de que decidáis gastar vuestro tiempo aquí Me hace más que feliz No necesito nada más Que si me queréis tirar dinero Oye, se agradece Pero no necesito nada más Me ha salido Let's go Let's go Revenión Let's go Mucha, mucha Enhorabuena Iba a decir mucha, mucha suerte Enhorabuena, loco Ese es el problema que hace Que también soy gilipollas Y un ansias Lo importante es reconocerlo Lo importante es reconocerlo Al fin y al cabo Si no Si no se puede No se puede, gente Y no pasa nada O sea, quiero decir Nosotros lo intentamos No nos sale Y punto Volví Bienvenido de nuevo Eres feliz Hasta que te fastidamos Con las sentadillas Oye, no me viene mal Hacer sentadillas De verdad Pasa que obviamente Pues teniendo en cuenta Que llevo parado Pues fácilmente Tres meses Sin hacer deporte Pues Hacer sentadillas Ahora me duele Porque me duele Muchas gracias De datos por los followers De verdad Lo agradezco mucho Le tiro otros multis A ver que tal Haced lo que Lo que os salga De los cojones Luego me echáis Las culpas a mi Haced lo que queráis Me he podido tirarle El Prime a su punta Pistola No tengo pruebas Pero tampoco A ver Yo obviamente Os lo agradezco Y a la gente Que está por aquí Sin el Prime En serio ¿Qué haces hoy? Pues no lo sé No lo sé Gelsangshon Tres meses no más Sin hacer ejercicio Y llevo toda la vida Es importante Hacer ejercicio Gente Oye Yo no te tiro el Prime El Junke para ti A ver Ya me entendéis ¿No? Los que tiráis el Prime Los que Un segundo Estoy tirando Estoy pegando Perfect Yo soy buenísimo En este videojuego A ver No hace falta tirar el Prime De nuevo A la gente Que no tiene Que tiene el Prime Y no lo tira Es para pegarle Pero bueno Lo que hay Porque una de las palabras Prohibidas es chimar No tengo ni idea Pero luego si os ve mucho Por aquí Exige sub Exijo sub Si me pones Todos los emotes De todas las waifus De internet Menos los míos ¿Qué pasa? No soy suficiente waifu Para ti Oblan No soy suficiente waifu Para ti Es eso Me lo estás diciendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me saco los senos Me los saco ¿Quieres más escote? ¿Qué tengo que hacer Para ser bueno para ti? Oblan ¿Qué debo hacer? Pregunto Porque es que parece ser Que no soy lo suficiente Bueno para ti ¿Por qué? Porque no tengo pecho Es por eso Tengo tetas Si queréis Si queréis Si queréis os las enseño Aquí Oblan Me pone los emotes De todas las waifus De internet Menos los míos Venga Jake Ánimo con el gym Tío Dale caña Ese cuerpo El culeo Sigo esperando mi carta La tendrás La tendrás De hecho No están puestas Porque aún no la he podido poner O sea Porque aún no la No está No está puesta la tuya Porque aún no la Porque no está puesta ninguna Una Porque aún no he terminado La tuya Piensa que por hacer Las zonas bajas Son tres días Y gano un huevo de subs ¿Qué? ¿Qué me he perdido? Tengo ese free to play Sácame de la tab A partir de ahora Dentro de poco Tendréis que dejar de decir eso Es ofensivo Hacia los latinoamericanos Que no has tenido tiempo Para hacer una cartita ¿No? Junkie Déjame en paz Un rato Joder Coño Dejadme un rato De libertad Me voy a morir Es el mejor equipo Ahora hacer la torre Me lo he hecho entero así Y voy flying Factores Ya no Ese Ahora Mark Está libre Ese Comando Está desactivado El comando De factores Está Desactivado Vaya mierda La verdad Opino igual Pero ya sabéis Que está la cosa Un poco tensa Gente Venga Venga Calleca Muchas gracias Por pasarte Bro Bueno gente Voy a meterle dinero A este videojuego Muy fácil la esta Al resubir esto A youtube Seguramente Porque ha sido un paseo Pero bueno Así pues Free content Free content End